El nombre lo dice todo, es Rast of Genesis, así se presenta en los ruedos Rancho Genesis. Formulosamente, Juan San Sánchez viene con sus todos consentidos, señores. Y con la bendición de Dios Padre, vamos por mucho más. El diario de Buenaventura. Bueno, señores, regálenme fuerte el aplauso que se escuche para recibir a este... Carneritos, vengase Borrellito, ahí está, señoras y señores. Y nos vamos con el número 5, Ceparito de Estatura, grande de corazón, señoras y señores. De Cherán, ahí está, muchachos. Y nos vamos con el número 7, Bonito, de la Ciudad de Europa, número 11. Un gran reto, señores, se llama Rey. El número 13 se llama Lobota Cuente, de la Ciudad. Borrellito, ya está aquí Borrellito, ya está. Borrellito, ya está aquí Borrellito, ya está. Y nos vamos con el número 19, Borrellito, ya está aquí Borrellito, ya está aquí Borrellito. Y nos vamos con el número 95, Borrellito. Así, agradese, Borrellito, ya está. Y nos vamos con el número 16. Y nos vamos con el número 15. Y nos vamos con el número 15. Y nos vamos, y nos vamos con el número 5, Ceparito, primero, 10,2, 1,would 17. ¡D surrendered! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!